La imagen táctil incorpora un corpus de imágenes 3D que ayudarán al lector a analizar la experiencia estética de la inmersión visual logrando la comprensión cabal del fenómeno. Bueno, la presentación va a estar a cargo de Jorge Iturriaga, José Miguel Ramos y Camilo Pardo. Y ahora dejo con ustedes al suelitor Víctor Pancito. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Quiero agradecer a Carmen Gloria Chávez del Fondo de Cultura Económica, Felipe, Cristian. Gracias por recibirnos acá en su casa. Que es un trabajo colectivo. Acá hay 33 personas, bueno, un finado, 32 personas que participan con textos e imágenes para formar este trabajo colectivo. Y entonces acá hoy día está Jorge, que es historiador, que va un poco a hablar de lo suyo. José Ramos, diseñador, que va a hablar de una técnica llamada mapping. Y acá tenemos a Camilo Pardo, fotógrafo, que va a hablar de fotografía. Entonces, nos vemos más ratito y lo dejo con Jorge Iturriaga. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Sí, básicamente lo que yo quiero dar brevemente es una dimensión histórica del tema de la estereoscopía. Y analizarlo desde el punto de vista del conflicto que presentó y presenta la tecnología estereoscópica en la cultura dominante. La tecnología estereoscópica tiene que ver básicamente con dos conceptos. Con lo clásico versus la modernidad. De alguna manera el 3D alberga esas dos corrientes, esos dos paradigmas que están en tensión. Lo clásico y lo moderno. Y esto, llevándolo a un terreno mucho más tangible, tiene que ver con un conflicto entre estilos. Entre estilos de representación y estilos visuales. Como sugiero aquí con estas pinturas del siglo XV y del siglo XVI. De alguna manera la idea de la tercera dimensión es mucho anterior al siglo XIX y al siglo XX. Y el tema de las máquinas. Las máquinas que cantan en visión. Entonces, básicamente lo que yo... La pugna que yo veo al interior del 3D de la estereoscopía es la pugna entre el estilo ilusionista que aquí yo represento en el cuadro que está a la izquierda, el perullino, siglo XVI de Italia, con un estilo que podríamos llamar constructivista. Representado aquí en la pintura de Bruegel del siglo XVII, Países Bajos. Entonces, dentro del estilo ilusionista, también llamado fantasmagórico, representado aquí en el cuadro de Perullino, tenemos características súper claras. El ilusionismo, de alguna manera, pretende, postula la idea de que las representaciones son ventanas abiertas al mundo, comillas, ventana abierta al mundo. Y en términos básicos del tema de la tridimensionalidad, hay un énfasis en la profundidad. Es decir, lo que está del lienzo de la pantalla hacia atrás. En cambio, en el siguiente ejemplo del siglo XVII, estilo constructivista, podríamos llamarlo, tenemos una apuesta totalmente distinta. Ahí ya no está la idea de la representación de una ventana abierta al mundo, ya no hay ni idea de la mano invisible, sino que hay, al contrario, una idea de explicitar que se trata de una construcción, de una representación, no de la realidad misma, tal cual captada. No hay ni idea de captura, sino que hay ni idea de construcción. Bueno, yo tiendo a pensar que el 3D se acerca más al polo constructivista, porque históricamente el 3D en el siglo XX fue bastante señalado y cuestionado, digamos, como un estilo, como un soporte, como un formato pesado, poco naturalista y muy, finalmente, artificioso, digamos, que es básicamente la apuesta constructivista. Es decir, debatir, conversar, digamos, por dónde va el asunto, por dónde va el 3D, si es esta idea de imitar la realidad, de inmersión, digamos, o si finalmente la idea de una interpelación, digamos, de que los objetos se salgan a la pantalla y construyan una idea un poco más parroca de la representación. En este momento voy a hacer una síntesis de la historia de la esteroscopía aquí en Chile y posteriormente ver qué elementos pueden influir en la imagen digital, actualmente lo que está revolucionando la visión. Para comenzar, decir que existen dos grandes momentos en los principios de la historia de la fotografía que son fundamentales en el siglo XIX. El primero es el que corresponde al periodo de 1800 al 1839, que es con la invención, o sea, con la invención y publicación del procedimiento de la hierrotipo, que posteriormente, unos años después de esta invención, rápidamente la fotografía se hace con el mecanismo esteroscópico. Posteriormente existe la segunda gran revolución industrial dentro de la fotografía, que es la llegada de la instantaneidad. es también la época de la revista ilustrada, de la industria de fotocabados. Por tanto, es el momento cúspide de la confianza en la imagen fotográfica y también en la ayuda que generó la esteroscopía, esta confianza sobre la imagen. En el país, desde ese momento, se genera un auge de fotógrafos que están incluidos en el artículo de donde están las fotografías, que genera un cambio sustancial en la forma de relacionarse con su cotidianidad, con los temas que representaban. Tenemos fotografías del Centenario de la República, tenemos fotografías del Terremoto del Paraíso, tenemos un montón de fotografías en formato 3D de nuestro pueblo originario. Todos estos conceptos que yo he nombrado tienen que estar, o están muy presentes en el libro, están interrelacionados. Y en la actualidad yo creo que se hace necesario combinar estos conceptos, las nuevas tecnologías y también la aceleración que tiene este formato esteroscópico que a través de cada 10 o 15 años cambia rápidamente, radicalmente, la forma de entender la imagen. Pasamos a ser parte de este libro y de este proyecto que nos invitó Víctor porque al corto andar nos empezamos a dar cuenta que si bien no tenemos esta edición del 3D, como más se plasma en este libro de las imágenes esteroscópicas, poniéndose anteojos, nosotros sí jugamos con espacios 3D en los cuales proyectamos formas, volúmenes. Nuestras imágenes que si bien son 2D salen por el proyector con la luz y hasta choca con el soporte. A veces los soportes están más atrás o más adelante y eso ya genera un pensamiento en tercera dimensión espacial. Entonces nosotros tenemos que estar siempre en constante laboratorio viendo qué zonas focales ocupamos, dónde generamos las atenciones, todo eso. Por otro lado también tenemos la visión del efecto 3D que es lo que más le gusta a la gente. Nosotros nos enmarcamos dentro de lo que llamamos eventos, eventos de lanzamiento, producciones grandes donde hay mucha gente, donde hay mucho espectador. Entonces nos gusta que el espectador que está enfrentándose a este soporte al cual estamos proyectando sienta que está tomando vida algo que no la tiene, algo que está estático. Ya sea como, no sé, hemos proyectado en el parque forestal, en el MAC, y ha sido potente ver cómo un edificio que ha estado quieto para tanta gente en una oportunidad muy puntual toma vida, ya, gracias a estos efectos que nos dan las herramientas del 3D. En ese sentido nosotros el 3D lo vemos más como un medio que como un fin. Estudios de cómo choca, cómo impacta la luz sobre el soporte, cómo se generan las distintas sombras cuando se mueve de un lado a otro, un efecto que también es generado por nosotros. En ese sentido es bien completo el proceso que tenemos de creación porque estamos poniéndonos un montón de supuestos sin estar proyectando inmediatamente sobre la superficie. Se fijan, a veces desarrollamos maquetas y podemos estar viendo empíricamente cómo se comporta lo que pasa en nuestras cabezas porque al final estamos siempre suponiendo cómo vamos a ver algo, vemos con los diseñadores por ejemplo cómo se genera pero en el minuto en que esto está proyectado en el soporte final vemos que lo que hemos pensado y todo lo que hemos estado maquinando teóricamente y haciendo de alguna manera físicamente el día del evento se ve y hemos hecho un trabajo bueno donde se logra el efecto o donde tomamos las conclusiones de por qué no se vio y seguimos trabajando a la siguiente pega qué es lo que hay que reforzar qué sombra hay que oscurecer más porque esta vez no se vio dependiendo de la tecnología que nosotros disponemos en fin. Un poco el sentido del libro es justo lo que acaban de ver es un encuentro de distintas experiencias de distintas voces y de distintas aproximaciones no, no, pusiera cuantificar qué es el libro hay 22 textos de muy distintas áreas de las artes fotografía cine hay reflexiones desde la ciencia de la medicina de la animación científica hasta el diseño hay varias entrevistas seis en total con gente de imagen de imaginología médica hay artículos de un biólogo que cuenta cómo se forma la visión en profundidad desde los primeros mamíferos hasta hoy miles de años no ha cambiado el sistema hay historiadores que nos cuentan cómo efectivamente entre las primeras técnicas del siglo XIX hasta las técnicas de hoy tampoco ha cambiado el principio es un encuentro de reflexiones algunas teóricas otras entrevistas otras a modo de ensayo otras que tienen un afán quizás más didáctico de explicar bueno, cómo se construye cuál es esto otras que tienen un sentido más crítico como Jorge que reflexionan sobre elementos en particular entonces a nivel de textos es un encuentro de distintas voces yo diría la palabra es muy grande pero es como polifónica son varias voces pero al mismo tiempo es una polifonía visual porque hay gracias a instituciones que apoyaron este libro tenemos imágenes realmente muy antiguas de los 1920 1930 después saltamos a 1960 los 70 hasta que llegamos al final del siglo siglo XX en cuanto a imágenes estereoscópicas el libro el libro va a nivel de las imágenes es una especie de oleaje que muestra imágenes en 3D que se ven con lentes imágenes que se ven sin lentes pero que son 3D también y así el libro va en una polifonía visual hay distintas aproximaciones a la imagen tridimensional de hecho la estereoscopía es una parte del libro pero yo diría que lo que mejor expresa el tema es la visualización tridimensional y como siempre todo lo que se pueda decir en esta mesa en realidad es pequeño al lado de lo que puede ser la experiencia de leer el libro comprenlo regálenlo es realmente un libro muy bonito y entonces para cerrar antes que se cierre la cortina quiero nuevamente agradecer a todos los coautores que entregaron sus imágenes muy amablemente los que escribieron con Jorge trabajamos meses corrigiendo y luego vino la labor titánica de Felipe Aburto que es acá el editor del Fondo de Cultura Económica que tuvo que lidiar conmigo y con esta cantidad de voces digamos y quiero agradecer bueno algunos en esta sala estuvieron acá están acá en este libro y bueno entonces pues nada gracias Camilo gracias Jorge gracias José y pues gracias aplausos